Y para tener todo el reporte completo de lo que está pasando en Ucrania a 97 días de que comenzó este conflicto, nos enlazamos con Roger Persiva, quien está en Kharkov, en Ucrania. Roger, ¿cuál es la situación hasta el momento? ¿Cómo estás, Yvette? Aquí va terminando ya este martes, está anocheciendo, dentro de pocos minutos entrará ya en vigor el toque de queda que rige desde las 10 de la noche hora ucraniana hasta las 6 de la mañana. Yvette, ¿me preguntas? La última hora. Vamos a diferenciar entre la situación que estamos viviendo aquí en Kharkov. Primero, estamos escuchando cómo al norte de la ciudad, en dirección a las posiciones rusas, se escuchan todavía día y noche, las escuchamos ahora, las detonaciones, sobre todo de la artillería ucraniana, que como has contado, sigue repeliendo las tropas rusas hacia el norte. Lo consiguió a principios de este mes de mayo, pero las tropas rusas siguen a unos 15 kilómetros de la ciudad, más o menos. La ciudad sigue siendo objetivo de la artillería rusa. El pasado jueves fue el ataque más letal. Fallecieron nueve personas en el centro de la ciudad, entre ellos un bebé de cinco meses, pero los bombardeos, Yvette, son diarios. No solo en la ciudad, sino también en las pequeñas poblaciones que circundan Kharkov. Algunas de ellas están muy cerca del frente. Hoy hemos estado nosotros en Ruska-Lusova, una población que está a 10 kilómetros al norte, a tan solo 3 kilómetros de las posiciones rusas. Y la verdad que allí se tiene la sensación, es la realidad, pero se tiene más la sensación de que estamos entre el fuego cruzado de rusos y ucranianos. En Ruska-Lusova, por ejemplo, Yvette, te cuento que vivían 5.000 personas antes de la guerra y apenas hoy hay 30 vecinos que realmente sobreviven gracias a la solidaridad entre ellos. No hay nadie excepto algún grupo de voluntarios, héroes auténticamente, que se acercan con sus vehículos privados a dejarles comida, medicinas, algo de ropa. La situación en Kharkov, a pesar de que más o menos en las últimas semanas se ha ido diciendo que volvía a la normalidad, pues realmente no es así. Luego la situación en Donbass, que por cierto, Dones y Lugán son dos provincias colindantes con la provincia de Kharkov, ahí la situación es mucho más crítica. Evidentemente, las tropas rusas ya ocupan el 70% de la población de Severodonés y cuando se hagan con el control de Severodonés, realmente habrán dado un gran paso para hacerse con el control total de Donbass. Y cuando, si eso sucede, o si los rusos se hacen con el control total de Donbass, nadie descarta aquí que los rusos puedan intentar de nuevo tomar Kharkov, Yvette. Roger, información reciente menciona de un bombardeo en Severodonés. Tenemos algo de información. Y también preguntarte, se hablaba de que los negocios volvían a reactivarse en Ucrania. ¿Es verdad esto? La primera pregunta en cuanto a la situación en Severodonés. Las tropas rusas consiguieron alcanzar la ciudad de Severodonés durante el domingo, durante el día de ayer, lunes. Realmente había combates calle a calle en Severodonés, una ciudad de unos 100.000 habitantes de la provincia de Lugansk. Y hoy realmente las últimas informaciones que proporciona el gobernador de esa provincia es que ya controlan el 70% de la ciudad. Vamos a ver cuál es el nivel, cuál es el grado de resistencia que ofrecen las tropas ucranianas en Severodonés, porque también se ha comentado durante las últimas jornadas que Severodonés podría ser un segundo Mariupol. En cuanto a los negocios, la situación es muy distinta según en qué parte del país nos fijemos. Si nos fijamos en la parte este, la más afectada por la guerra, evidentemente, en Kiev, en la capital, hace ya semanas que se vive un ambiente ya casi estival, los restaurantes están instalando las terrazas fuera, aprovechando el buen tiempo, y es la capital, tiene el poderío de ser una capital, pero no es así. Llevamos ya tres semanas aquí en la ciudad de Kharkov, es la segunda ciudad en importancia del país, un millón y medio de habitantes, pero se le nota que no acaba de arrancar. Y es lógico, con lo que os estoy contando, se escuchan ahora mismo a lo lejos las detonaciones de la artillería, tanto rusa como ucraniana. El pasado jueves, como digo, hubo un bombardeo en el centro de la ciudad, con lo cual es muy difícil que aquí la vida pueda llegar a recuperarse todavía. El alcalde y el ejército ucraniano están diciendo a la gente que por favor no vuelva. Aún así se percibe que cada día hay más gente, pero están pidiendo a la gente que no vuelva, porque defender una ciudad, movilizar tropas en una ciudad con atascos de tráfico es imposible. No se puede hacer las dos cosas a la vez. Roger, pues pendientes de la situación de Severedonetsk, que dices que se podría convertir en la siguiente Mariupol, que es desastrosa la situación. Muchísimas gracias por el reporte y estaremos pendientes. Gracias y vete hasta otra.